Miren estos pajaritos, que a mí me encantan porque están pachoncitos, se miran bien curiositos. A ver dónde está, ahí está. Les pongo semillas de girasol porque les gusta mucho. Y ahorita con este frío pues no encuentran mucha comidita, así que... Miren, cubriéndose el frío y comiendo sus semillitas. Y allá tengo un platito donde pongo comidita para gatos. Están en la calle. Y allá se está corriendo la búsqueda de comida. Están llegando más. Diosito me los bendiga. Espero que esto no les aburra tanto porque les digo, a mí me encanta la naturaleza. Los quiero mucho, corazones.